Muy buenas cover, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo, en esta ocasión hoy os traigo la review de la Ender 3 V2 Una impresora que muchos estáis deseando que analice en el canal Y en este vídeo vamos a responder todas esas cuestiones de Ender 3 V2 o Artilleria Enius Ender 3 o Ender 3 V2, ¿merece la pena la Ender 3 V2? Vamos a verlo a continuación Sin más, ¡comenzamos! Ender 3 Bueno, pues comenzamos con la review de la Ender 3 V2 Una impresora que tenía bastantes ganas de poder probar para compararla con la Ender 3 Que como muchos sabréis ha sido la impresora más vendida y más económica que hayamos podido ver en estos últimos años Sin más, antes de continuar con el vídeo, quería darle la bienvenida a los nuevos miembros del canal Jordi Conejero y Walter Vidalón Bienvenidos a la comunidad Gober Continuamos con el vídeo y vamos a hablar principalmente de su estructura La estructura es prácticamente idéntica a la estructura de la Ender 3 Está compuesta por perfiles de aluminio y estructuralmente cambia un poco la parte trasera En la que en la Ender 3 contábamos con la fuente de alimentación en esta parte Y ahora esa fuente de alimentación se encuentra en la parte inferior de nuestra impresora En la que contamos con la electrónica resguardada Y tenemos también un pequeño cajoncito en la estructura para guardar nuestra herramienta O si queremos guardar un paquete de galletas para comérnoslo mientras estamos imprimiendo Podemos hacerlo sin ningún problema Como veis, básicamente a nivel estructural hemos cambiado la posición de la fuente de alimentación Y poco más Seguimos contando con un solo husillo en el eje Z y un sistema de extrusión tipo Bowden Su volumen de impresión sigue siendo el mismo, 220 x 220 x 250 mm en altura Contamos con un hotend prácticamente igual que el de la Ender 3 En el que se ha rediseñado el cajón que incorpora el hotend Para que sea un poco más fácil y se gestione mejor el tema del aire interno Tanto para el ventilador de capa como para el ventilador del fusor Y lo único que tiene un poco de pega es que a la hora de sacar el Bowden Está muy introducido hacia adentro, no sobresale un poco hacia arriba Por la parte de, yo creo que, supongo que por mejora estética Lo han dejado muy dentro y entonces cuesta mucho sacar el tubo Bowden Contamos con un tubo de teflón normal No ha sido una mejora en cuanto a tema del uso de Capricor o otro tipo de tubo de teflón Por lo que, bueno, eso se podría haber mejorado quizá Y también contamos con una pantalla LCD a color bastante amplia Pero que no es táctil En la CR-6, en la CR-S6, creo que sí es táctil En el mismo modelo, el patrón de menús es muy parecido Pero sí es táctil En este caso contamos con un potenciómetro que nos permitirá movernos por los menús Otra cosa que tiene es que es una pantalla extraíble, entre comillas Porque si las retiramos y las sacamos, la verdad que no tenemos mucha longitud de cable Y no entiendo para qué sirve esto de retirarla Pero bueno, es extraíble en teoría ¿Vale? La montamos de nuevo y continuamos En cuanto al apartado de conectividad, misma conectividad que la Ender 3 Contamos con tarjeta microSD en la parte frontal Y conexión USB hacia la electrónica que se encuentra en la parte inferior La fuente de alimentación, eso sí, pasa a ser Mingwell como los modelos de Ender 3 Pro Y se encuentra también en la parte inferior Pasamos a la base caliente La base caliente es una base de cristal microperforado que sí es extraíble Y que tiene una serie de pinzas para poder retirar Alcanza hasta los 100 grados de temperatura Y no contamos con sistemas de nivelación automática Todo el sistema de nivelación es igual que en la Ender 3 normal Que tenemos las ruedas estas en la parte inferior Para ajustar cada uno de los puntos de manera manual Y poder tener nuestra impresora nivelada Con respecto a la Ender 3 y a la Ender 3 Pro Contamos con una base que la verdad que tenía bastantes problemas Y la Ender 3 Pro tenía una base magnética Que también la calidad que conseguíamos no era la aceptable Ya que con la dilatación propia del aluminio Nos costaba más nivelarla y teníamos una serie de problemas En este caso ya se ha resuelto Tenemos un cristal extraíble con unas pinzas bastante discretas A la hora de poder quitar y poner Cristal con microperforado de borosilicato Y la verdad que la adhesión pues como ya habéis podido ver en otras impresoras en el canal Es bastante buena y se despegan las piezas fácilmente una vez se enfría Como habéis visto lo normalmente suelo hacer en un unboxing previo Pero en este caso no lo he hecho siquiera Porque como estamos muy familiarizados con la Sender Pues básicamente su montaje es muy sencillo Viene preensamblada, ajustar unos 4 o 5 tornillos Y rápidamente la podremos tener funcionando Entre otras de las mejoras que podemos encontrar a nivel de estructura y de funcionamiento Encontramos directamente de serie tensores tanto en el eje Y como en el eje X Son piezas inyectadas de plástico, no son piezas impresas Que nos permitirán ajustar la tensión de las correas Como veis esto no es una novedad hiper importante Simplemente Creality ha cogido las mejoras que tiene la comunidad Y las ha implementado en la impresora En cuanto a su sistema de alimentación no ha cambiado nada Ya en el mercado hay impresoras de entrada bastante económicas Que tienen una pequeña guía en cuanto a descargar filamento, cargar filamento Pero en este caso no ha cambiado nada Simplemente se le ha incorporado una ruleta Para poder empujar el filamento manualmente Desde el sistema de extrusión Por lo que nos permite ir girando esta ruleta Y empujar el filamento manualmente hasta que llegue al fusor o extraerlo Y vamos con su electrónica En la electrónica de esta impresora pasamos a traer una electrónica de 32 bits Con driver 2208 para todos los ejes de la impresora Y esto en que se traduce Pues contamos con una impresora que es muy 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 silenciosa En todos los ejes Tanto el sistema de extrusión Que normalmente en alguna impresora suele hacer un poco más de ruido En cuanto a las retracciones Como en el resto de ejes Simplemente volvemos como en todas las impresoras A escuchar el ruido de la fuente de alimentación Y el ruido del ventilador del fusor o del ventilador de capa Estos serán los ruidos principales que tendremos en nuestra impresora Pero ya veréis que será un sonido lineal de ventilador Y sin tener ningún ruido de los ejes al moverse O realizar retracciones del extrusor Y ahora después de repasar prácticamente toda la impresora En la que el resto no voy a entrar en profundidad Porque contamos con finales de carrera en todos los ejes Y prácticamente no ha cambiado mucho más ¿La Ender 3 o la Ender 3 V2? ¿Hay grandes diferencias? No las hay No hay grandes diferencias Por lo menos bajo mi punto de vista Sí que es cierto que imprime muy, muy, muy bien Como veis Esta foto la enseñé Esta pizarra la enseñé en redes sociales hace unos días Y el acabado es espectacular El trabajo que hace la Ender es muy bueno Ruidosa bastante poco Pero no tenemos grandes diferencias Con respecto a la familia Ender Nos cambia la pantalla Añade algunas mejoras que ya estaban en las comunidades de internet Para poder imprimir Pero se me queda corta en cuanto a una versión 2 Ya que tiene un incremento de precio bastante considerable Supongo que será por la parte de la electrónica Que ahí sí encontramos una mejora con respecto a la Ender 3 original Pero bueno No tiene grandes cosas Como pueden tener otras impresoras de Creality Que su versión 2 o versión 3 han mejorado algo más Es una impresora que funciona perfectamente Y si tenemos esa diferencia de dinero Y preferimos entrar en la versión 2 Yo cogería la versión 2 clarísimamente Sobre todo por el tema de silenciosa y eso Pero no nos esperemos encontrar una característica exageradamente novedosa Que nos hagan pensar que esta impresora es una versión 2 bien vitaminada Por así decirlo Estéticamente sí hemos notado una mejoría en cuanto a la impresora Notamos que ya incluye piezas de inyección inyectadas de plástico Tanto para los tensores como la carcasa Está todo un poco más recogido Entonces da un aspecto un poco más profesional En este caso entramos en las conclusiones Hablamos de los puntos positivos de esta impresora Y como ya comparte bastantes con la Ender Contamos con la facilidad de montaje Una buena calidad de impresión desde el primer momento Y las típicas características que tiene la Ender Sobre todo el tema de comunidad El desarrollo que tiene Y lo bien trabajada que está esta impresora Debido al gran número de ventas que ha tenido Y que pueden confirmar que es una impresora muy buena de entrada Y además también que es una impresora muy silenciosa Y otra de las cosas positivas y por último que podemos encontrar en la impresora Es su mejora estética y de apariencia En la que se ha recogido la fuente en la parte inferior Tenemos un cajón para la herramienta Tenemos piezas inyectadas de plástico que mejoran mucho la estética Y la verdad que el acabado comparado con la Ender 3 original Es bastante más satisfactoria de ver esta que la Ender 3 Y en cuanto a sus contras hablaros de que principalmente no había una gran mejoría Contamos con un sistema de extrusión muy parecido al de la Ender 3 Con un extrusor de plástico que puede en algún momento poder generar alguna rotura Y se pueda partir Un sistema de extrusión tipo Bowden sin ninguna mejoría Aparentemente considerable Y que además no tiene un sistema de carga y descarga del filamento más a menos Simplemente han puesto una rueda para poder alimentarlo con la mano No es algo agradable al uso cuando ya hay otras impresoras en el mercado Que tienen un sistema de carga y descarga desde la pantalla Y que se gestionan mucho más eficientemente Y luego otro de sus contras es el precio El precio en esta impresora ha subido considerable con respecto a la Ender 3 E incluso es superior a la versión Ender 3 Pro Por lo que, bueno, básicamente ya si queremos tener la Ender 3 V2 Supongo que Creality sacará una versión de Ender 3 V2 Pro Que seguramente lanzará porque lo suele hacer así con todas sus impresoras Y en esa veremos qué novedades puede traer con respecto a la versión V2 normal Y si merece más la pena nos quedamos con la versión 2 De tal manera que las impresoras de entrada de Creality se quedarían de la siguiente manera Ender 3, Ender 3 Pro y Ender 3 V2 En el caso de ordenarlas por precio sigue siendo esa misma distribución Ender 3, Ender 3 Pro y Ender 3 V2 Y algunos me preguntasteis la comparativa con la CR6 SE Que es muy parecida Pero esto lo veremos en un próximo vídeo en el canal Cuando analicemos la CR6 SE Que la tendremos por aquí en breve Sin más, espero que os haya gustado este vídeo Suscribiros al canal para no perder ningún vídeo De nuevo, bienvenido a los nuevos miembros del canal Muchas gracias por vuestro apoyo Y nos vemos en la próxima Sin más, un saludo Y nunca paréis de crear Un saludo, Govers Sono Allí Au! Gracias por ver el video.